¿Qué es el término esotérico? El término esotérico, que se contrapone a exotérico, no se comprende habitualmente de modo correcto. En un lenguaje común, esotérico es algo raro, algo extraño, dudoso, parapsicológico, vaya a saber qué. En griego, el término es muy preciso. Esotérico significa interior, y se contrapone, no contradictoriamente, sino se complementa con la idea de exotérico, que significa exterior. Fue utilizado fundamentalmente para referirse a aquellas enseñanzas esotéricas que se reciben en la intimidad de una enseñanza con el maestro o con un grupo íntimo, y más profundamente con toda teoría y práctica que de alguna manera toca la interioridad de quien ejerce o se introduce en esta línea de enseñanzas. Es decir, esotérico implicaría, la enseñanza esotérica implicaría aquella que toca la propia profundidad. Desde ese punto de vista, las tradiciones esotéricas se pueden entender simplemente como aquellas tradiciones que quedaron preteridas, olvidadas, descuidadas en la historia de la humanidad, o por el contrario, como aquellas tradiciones que mantienen vigente esta capacidad de tocar la propia profundidad. Es decir, en un sentido amplísimo, pero no por esto licuado, por decir así, esotérico aludiría a toda tradición que está viva, que toca la intimidad. Si lo vemos desde un punto de vista más histórico, por supuesto, en Occidente al menos, las tradiciones esotéricas son un vasto conglomerado de tradiciones que sobre todo están, aunque no exclusivamente, realizadas en el hermetismo, y que acompañaron compensando muchas veces ciertos aspectos unilaterales de las tradiciones religiosas y espirituales vigentes. Por ejemplo, el hermetismo en el sentido estricto, el gnosticismo, que tiene también ciertas conexiones con el hermetismo, en fin, la alquimia, etcétera, son tradiciones esotéricas, que no solamente compensan, digamos, ciertos aspectos unilaterales, quizás, de las tradiciones vigentes, sino que además focalizan en la importancia de la enseñanza íntima y en la transformación de sujetos, es decir, mantienen vigentes lo que podríamos llamar el cuidado del alma, y las prácticas y la teoría enfocadas en este sentido. Práctica y teoría que tienen como propósito una mutación ontológica, un cambio del ser y en el ser.